Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobre suicida, solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver El mundo es eso Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Música Tío 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 Tío� könnten Música ¡Oh! 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 Y baila lento Flor Morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida Flor Morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver, muriendo por volver, muriendo por volver El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos, no hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies, mientras crecen bugambillas llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel, mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada, ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada, a veces suele ser malvada, tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver, muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón, me muero por volver ¡Gracias! 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 Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan Van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Ay corazón Me muero por volver Y yo me muero por volver Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Un montón de gente Un mar de fueguitos No hay dos fuegos iguales Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas Lleven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan Van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato Para poder verte otra vez Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A ver A ver There's an angel in the skies We must have fell straight from the sky Got me one of you closer So baby come over I think we should give this love a try I'll be all right 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 Se suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Ay corazón Me muero por volver Y yo muriendo por volver Y yo muriendo por volver Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas Solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver 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 Gracias por ver el video. El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos, no hay dos fuegos iguales. Caen semillas que planto con mis dos pies, mientras crecen bugambillas llueven mis pupilas una y otra vez. Y mientras bailan van adornando mi piel, mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez. Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada, ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver. Así es la vida flor morada, a veces suele ser malvada. Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver, muriendo por volver. Ay corazón, me muero por volver. Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada, ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver. Gracias. 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 Gracias.